Cuando veo mi teléfono y quedé incorrupta en escrito, yo me quedé en shock y yo, ya le llegó, dije yo. Mi nombre es Diana Lagón, tengo 20 años, estudio la licenciatura en marketing y también soy emprendedora. Mi emprendimiento se llama Misclavos GT. Es dedicado a hacer detalles bien clavados para poder sorprender a esa persona especial. Y pues Misclavos es una sonrisa segura. La técnica es hilar de clavo a clavo, pues una figura. No es tan común y por eso mismo es que cuesta un poquito el posicionamiento aquí en Guatemala porque el arte no es muy conocido. No recibí ningún curso ni fui a ninguna clase. Lo que solamente busqué tutoriales en YouTube, ideas en Pinterest y así fue como realmente aprendí. A pura mano alzada, la verdad. Y dije, bueno, no está difícil, lo que sí requiere es paciencia, pero me voy a lanzar al agua porque realmente se mira bonito, es original y que realmente le puede gustar a alguien como un regalo. Entonces yo me fui enterando de Kevin conforme él iba ganando las fases. Con mi familia siempre nos sentábamos realmente en el cuarto a ver los juegos y a ver a los atletas especialmente, específicamente de Guatemala. A mí me flechó de Kevin su fuerza y realmente con esa capacidad que tenía para estar luchando y luchando y que realmente a pesar de que no llegó a ser de los terceros, pues un cuarto no te hace de menos. Realmente que es grandioso ver hasta dónde llegó y que gracias a su esfuerzo es que llegó hasta ahí. El día que él vino a Guatemala, yo quería asistir a la caravana, la verdad. Me estaba muriendo por ver quién me podía llevar, pero no pude. Entonces seguí la transmisión todo el día. Y cuando ya está en la unión se acaba, ya platicando con mi mamá y todo el asunto, me dice ahora hacerle un cuadro. Y es que realmente es chistoso porque yo teniendo la oportunidad de hacer pues un obsequio, no se me había ocurrido porque estaba tan, no sé, como que estaba como mi cabeza en shock. Entonces ahí fue donde encontré una ilustración que es de una diseñadora que se llama en Instagram, Hazlo Bonito Loop. Entonces yo le escribí. Entonces ella me dijo, sí, claro, hazlo. Comencé a hacer los preparativos con la madera, a poner los preparativos que era también de parte de acrílico porque no lo hice todo clavado, no que también utilicé como técnica de pintura. Aproximadamente como 26 horas me hice, la verdad. Como lo logré contactar fue por medio de su hermano. Entonces él muy amablemente me dio la ayuda y así fue como el día lunes, fue que 9 de agosto, que pues pude llegar a Kevin, la verdad. Cuando vio mi teléfono y quedé en cordón, que era en escrito, yo me quedé en shock y yo, ya le llegó, dije yo. Entonces me metí rápido, él me llevó a la fotografía donde está con el cuadro y me puso que le gustaba demasiado, que realmente agradecía el gesto porque estaba muy bonito, que qué bonito arte. Yo le escribí una carta también y dentro de esa carta pues yo le pedía si me podía enviar una fotografía de él. Entonces esa foto es la que me envió y me dijo, si usted desea compartir la imagen, la puede hacer sin ningún problema. Y me dio tanto terreno porque yo lo iba a hacer, o sea, igual lo voy a hacer, pero no sé, o sea, igual nunca deja de ser tan desagradecido y buena persona. Mujer de la chavita que dice, Kevin, te amo, casate conmigo. O sea, yo cuando vi ese video, yo sería así. Después de que yo le entregué el cuadro a Kevin, mis redes sociales se volvieron locas, o sea, tanto tan locas como yo. Y que la verdad es que no puedo estar más que agradecida porque la foto ha sido increíble. O sea, es un honor y fue un honor haberle entregado esto a Kevin Colón. Y pues que no solamente le voy a entregar algo a alguien que sea reconocido así, sino que yo también me gusta regalar cosas a las personas que aportan a mi vida. Entonces no se va a quedar ahí. Espero recibir más apoyo todavía. Y pues que sepan que Mis Clavos está dispuesta para poder sorprender a la persona que ustedes deseen. Y era un gusto poder causarles una sonrisa a las personas especiales. Siguiente. Se llama Mis Clavos. ¡Woo! ¡Ay! O sea, es una artista. ¡Me encanta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!